Uh, get money baby Loto de sex Yo no sé si seas tú Pero todas las sensaciones que me invaden Si te veas no me cambian la actitud Ese cintura no me deja pensar Y me causa inquietud El movimiento de tu cara son cadenas Si ya no esclavitud Dime si es tu virtud Eh, ese bebé no es de polvo, toma mal Y te manda pa' tu casa, mejor que no te enamore Tiene, tiene vola y movimiento a los mejores Una bandida fiel que no hace caso a los menores Cuando caiga pa' tu casa, solo dime que tú quieres de beber o de ponerme, mami Tengo la duda de qué puede pasar si nos comemos en la cama y lo grabamos, pami Quiero un panamera pa' que se sube esa güera Sé que no eres la primera, pero tampoco cualquiera Y no es una carrera, solo quiero la manera Para quedarme contigo sin cansarme de la espera Eh, yo no sé si seas tú Pero todas las sensaciones que me invaden Si te veas no me cambian la actitud Ese cintura no me deja pensar Y me causa inquietud El movimiento de tu cara son cadenas Si ya no esclavitud Dime si es tu virtud Me dicen superala, me dicen actívate Te lo juro, lo intenté, pero no es para mí Ella es así, mi corazón ya lo sabe Y yo también lo sé, pero nunca entendí Dije que lo hacemos como animales Eso es bueno y tal y tú y yo somos iguales Pero van dos semanas que voy viendo que sale Estoy sintiendo males Que por mí no son los males, mami Y eso pecha con esto es más malo Y te manda pa' tu cosa, mejor que no te enamores Tiene parte del movimiento a los mejores Y una bandida Fiel que no sé que son los menores Y eso pecha con esto es más malo Y te manda pa' tu cosa, mejor que no te enamores Y tiene parte del movimiento a los mejores Y una bandida Fiel que no sé que son los menores